Buenos días, mi nombre es Marco Chapa, soy el gerente responsable del programa de innovación en Alestra y el día de hoy lo estoy recibiendo aquí en el Hub de Innovación, el día de la apertura. Para nosotros es muy importante este lugar, este lugar significa la evolución del programa de innovación de Alestra. El programa de innovación de Alestra tiene ocho años de haberse formalizado en la empresa y aquí se materializa la cultura de innovación que hemos venido desarrollando a lo largo del programa. En este entorno convergen la parte de los procesos para el desarrollo de iniciativas de innovación, la parte del desarrollo tecnológico, la parte de los prototipos, en un ecosistema en donde los clientes, los socios tecnológicos, la parte de investigación, inclusive la parte de academia interactúan para desarrollar propuestas de valor. Uno de los principales procesos que utilizamos es el proceso de design thinking, que este proceso fue adoptado por la Universidad de Stanford, tenemos un acuerdo con la Universidad de Stanford en donde hemos venido trabajando para desarrollar este proceso y esa es una de las partes medulares de nuestro proceso de innovación, que se compone de diferentes entornos. Entonces, nuevamente les damos la bienvenida a este centro, estamos a sus órdenes para cualquier tema y bienvenidos.